Muy buenas formuleros, por la ambientación en la que me encuentro podríais pensar que ahora mismo estoy de vacaciones y he dejado Fórmula TV, pero no, me encuentro en el rodaje de la serie Perdóname Señor, que se graba aquí en Barbate, y en la que hay varias historias amorosas y de por medio una monja. Dejemos que sus protagonistas nos cuenten un poco más de esta trama. El oasis es el local de moda de Barbate, que es donde sucede toda la historia de Perdóname. Claudia es las relaciones públicas de este local, y en este local pasan muchas cosas a lo largo de la temporada. Avanza un poco a nuestros seguidores, ¿cómo es tu personaje? ¿Qué va a hacer en todo este entorno? Mi personaje Rafa tiene 23 años, es un chico de Barbate, no ha tenido una infancia nada fácil, su padre es alcohólico, él ha estudiado un módulo de buzo soldador, le encanta, le apasiona el mar, le apasiona el mar, y bueno, pues sus amistades son muy buenas personas, pero se dedican al narcotráfico. Entonces, claro, es un dinero fácil, que atrae mucho, y cuando pica el hambre, pues se hace lo que sea. Lucía Medina es una religiosa que regresa a su pueblo a Barbate 20 años después de haberse ido, que ha estudiado teología, que ha vivido en Roma, y viene a su pueblo porque siente que hay algo que la llama, hay algo que tiene que solucionar aquí, siente que hay algo que quedó pendiente. Entonces se va a enfrentar a su pasado de repente, a su amor de juventud, y a cuestiones que quedaron ahí colgadas, pendientes, y que tendrá que solucionar. ¿Podríamos ver a una monja fuera de su lugar, incluso enamorada? Posiblemente. Sí, porque una monja, ante todo, es una mujer. Y una mujer que siente, que ama, que sufre, que llora, que se enfada, que llega incluso a odiar en un momento dado. En el fondo, no nos olvidemos de esto, que una religiosa, ante todo, es una mujer. Claudia es una chica que está metida en un mundo un poco oscuro y un poco complicado, pero ella realmente está metida en esto porque le gusta. O sea, no hay nada que esté obligada ni estas cosas raras que ocurren, ¿no? Ella sabe perfectamente en lo que está metida, disfruta haciendo lo que hace, y es realmente muy, muy, muy fría. Paula es una chica con mucho desparpajo, muy madura para su edad, porque ha crecido sin madre, entonces eso le ha hecho, de alguna manera, ser un poco la madre de la familia, la mujer de la casa. Y le ha dado un toque de madurez que, a lo mejor, otras niñas de su edad no tienen. Y es una busca vidas, porque como está acostumbrada a empezar de cero, ¿no?, en ciudades distintas y demás, pues le gusta, le divierte eso de verse en un entorno nuevo, ¿no? Sí. Bueno, Bruno Lachambre es un franco español que vive la mayor parte de su vida en Francia, pero tiene raíces en España, en Andalusia. En Andalusia, perdón. Pero es un chico de Barbate, también, muy, muy barbateño. Y vuelve, después de unos años en Francia, vuelve a Barbate para buscarse la vida un poco y hacer un negocio que es un poco oscuro. Un negocio de transporte entre África y España. Pero también, no solo es esto, es una historia de amor. Una historia de amor entre Lucía, que vuelve a Barbate también después de un rato fuera y vuelve ya como moja. Y los dos personajes, Bruno y Sor Lucía, han tenido una historia de amor. ¡Gracias! ¡Gracias!